¡Presidente! ¡El Dr. Leonel Sauri Hernández! Compañeras, compañeros, amigos todos, por supuesto de entrada un saludo cordial y especial al próximo senador de esta provincia, de esta provincia de Alto Mayor, al compañero Sauri Mota, al compañero Lucas Familias, salud alcalde, al compañero Gaspar, alcalde del Valle, al compañero Miguel Peña, alcalde de Lupina, a los compañeros que son hoy día aspirantes, a los regidores de este municipio, a los compañeros seguros diputados, que aquí tengo a Huayna, que ustedes conocen como Sagrario, pero yo como Huayna, a las mil diputadas, en fin, compañeras y compañeros, yo tengo muchas anécdotas que hacer de este pueblo de Alto Mayor, lo conozco desde hace muchos años, desde que se fundó el viejo partido, hace 50 años que estoy viniendo a Alto Mayor. Hoy he venido, he echado una mirada al pueblo y me doy cuenta cuánto ha evolucionado desde los primeros días que vengo por acá, cuánto ha progresado Alto Mayor en estos años, cuánto ha evolucionado. Lo que sí puedo decir es que ese progreso no se debe a los últimos tres años, se debe fundamentalmente a lo que aconteció en 1996 hasta el 2020, porque en el 2020 acá, lo que habíamos no es que es eso. Por consiguiente, por consiguiente, por lo que he escuchado en el día de hoy, de una electrificación 24-7, hoy tenemos apagones continuos en Alto Mayor. Después de nosotros haber ampliado el acroducto, lo que hoy hay en Alto Mayor es dificultad de acceso al agua potable. Veo por aquí algo que se dice, que es una prisión abierta por los asaltos, por los robos, por la inseguridad que se está viviendo en Alto Mayor. Por lo tanto, lo que ha habido es un retroceso en Alto Mayor. Pero con la fuerza del pueblo, volveremos al progreso. Yo tengo un apreciado amigo aquí en esta comunidad. Lo conocen como el vikingo. Y el vikingo se caracterizaba por ser uno de los más destacados jugadores de baloncesto, no solo de Alto Mayor, sino de toda la República. Uno de los jugadores que empezó con el donqueo, es decir, que realmente colocaba la bola por encima del aro. Y eso es lo que harán las fuerzas del pueblo. Va a donquear en febrero y va a donquear en mayo. Porque vamos a ganar en el primer boletín de la Junta Central Electoral. Aquí en Alto Mayor y en toda la República vamos a darles lo que se llama una pela de pantalón picado. Yo no sé si todavía existe, pero cuando yo era un muchacho, en la farmacia vendían una cosa que llamaban cebo de flanque. y el cebo de flanque lo ponían cuando había un pelao. Yo pediría que vayan haciendo los pedidos en grandes de cebo de flanque porque el pelao va a ser grande y el cebo de flanque. Porque la presa del pueblo nos da la vida. Felicidades, felicidades. Feliz año nuevo. Mucha prosperidad para todos. Feliz año nuevo.